Música Quiero levantar las piedras en mis manos La vida son Jesús, la voz del Señor Quiero ser el mar con tu deseos Quiero ser el Señor de Dios A los que estamos aquí Música Dios en mí, Dios en ti, Jesús. Dios en mí, Dios en ti, Jesús en ti, Jesús en ti. Dios en mí, Dios en ti, Jesús en ti, Jesús en ti, Jesús en ti. Música 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 Música